Jesús, cuando volverá, al mundo con gran poder, con esa mansión y la humildad, su rostro por reposte. En hola y paje están, vendrá nuestro Salvador, pues señales por toque, anuncian al Señor. Y el Señor vendrá, y el pueblo que nos esperó, de mi dictador, mi vida nos hará, por Cristo quien los salvó. Sus hijos disfrutarán, de Cristo la pobre Dios, y por siempre nos harán, eterna salvación. El norte y el sur vendrán, trofeos del Redentor, las islas con mar, sus joyas darán, que adornen al Salvador. Los santos contendrán, las bodas a celebrar, y por siempre gozarán, en su feliz hogar. Y junto a Jesús vendrán, y el mal llegará a su fin, con la majestad, su gozón hará, con los amor y conmigo. Los ángeles tocarán, trompeta de salvación, y los santos vivirán, eterna redención. Gracias. Gracias. Gracias.